Muy buenas noches, que gusto estar de nuevo aquí en el escenario, no bailar, pero si acompañar aquí a la maestra Aulestia, quien quiero muchísimo. Patricia Aulestia, investigadora y promotora, expaidarina y directora fundadora del ballet nacional ecuatoriano, radicada en México desde hace más de 40 años, mexicana por naturalización, ex coordinadora de danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y ex directora de la Compañía Nacional de Danza. Ha participado en diversos congresos danzarios en América, Europa y Asia. Ha sido parte de los jurados internacionales en los concursos de Vazna, el Sinfi, París, Jackson y Seúl. También ha sido un jurado de los concursos de danza más importantes en nuestro país y en innumerables concursos de la Confederación Interamericana y Consejo Mundial de Profesionales de Danza, el CIA. Ha sido parte de las comisiones de selección de México en escena, INBA y FONCA en 2009 y 2011. Es también miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral y miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza. Presidente vitalicio de honor del Comité Nacional e Internacional de Danza del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO. Miembro fundador de la Alianza Mundial de la Danza. Miembro fundador de la Unión Nacional de Sociedades Autorales, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales de Danza. En México ha impulsado la realización del Premio Nacional de Danza UAM, el Día Internacional de la Danza, el Premio Nacional de Danza José Limón, Concurso Nacional de Valle de Guadalajara y el Premio Nacional de Criología SOMEC y TARST, entre otros. Algunas de sus investigaciones y publicaciones son Testimonio, 25 años de danza en México, por la compilación, Palacio de Bellas Artes, 50 años de danza, dos tomos responsables del proyecto de investigación, Las Chicas Bien de Vizcarro, Estudio y Valencia Carro, La Danza, Hojas de Papel Volando, publicada en el diario, publicadas en el diario Cine Mundial en los años 1953 a 1963. Actualmente en México es investigadora titularse del CENIR Danza José Limón, presidente de honor del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Corogemos SOMEC, directora ejecutiva del Patronato Viva la Danza y del Ballet Mexicano de Valle de Guadalajara y es desde 1999 curadora del Festival Internacional de Danza Contemporánea Avancá de Mérida, desde 2009 asesora del Festival Internacional de Ballet de Guadalajara y también desde 2010 asesora del Concurso Internacional de Danza Moderna de Corea del Sur. Algunos de los reconocimientos que ha recibido son Premio Ecuador Busa a la Excelencia Artística Nueva York 2010, encomienda de la Cruz del Sur a la docencia Buenos Aires 2010. Premio AUA 13 Cuenta Larga Maya por su ampla trayectoria Mérida 2010 y la medalla de Limba Una Vida en la Danza, Cendril y Danza José Limón de Conaculta 2010. Premio Xochipilli por docencia y inspiración y contribución al acero dancístico del noveno encuentro Nueva Danza y Nueva Música 2009, medalla dorada como primer jurado internacional en la CIA en Atenas, el reconocimiento por trayectoria del Instituto Potosíno de Bellas Artes y el reconocimiento por su aporte a la danza Universidad Anuales de San Luis Potosí. Y bueno, y la medalla de mérito artístico en danza CIRUNESCO en Brasil 1990. En 1983 fundó el Centro de Información y Documentación de la Danza de Limba, que desde 1988 tomó el nombre de Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón. Y por esto, y a 30 años de haberlo fundado, estamos haciendo un merecido reconocimiento, maestra, en el marco de este festival. Un abrazo y el cariño de Sinaloa. Antes que nada, permítanme expresar un sincero agradecimiento a todos ustedes por su presencia esta noche, el segundo día del Festival Internacional José Limón, de Danza José Limón. En esta tarde, pues es un alto honor, maestra, con la representación de nuestra directora general, la directora Marisa Miranda, para efectivamente hacer entrega a usted, en nombre del gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el marco de la décimo séptima edición del Festival Internacional de Danza José Limón. Otorgarle el presente reconocimiento a usted, especialmente Patricia Aulestia, por su amplia trayectoria, como bien comentaba el maestro Chávez, pero sobre todo por haber sido fundadora del Centro Nacional de Investigación Documental e Información de la Danza José Limón en 1989. Muchísimas felicidades, bienvenida a Sinaloa, y muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. Allí, al fin del continente, en este país que se llama Chile, siendo alumna de la escuela, de Danza de la Universidad de Chile, pude conocer el arte de José Irmó. La imagen de José ha permanecido en mi mente durante toda mi vida. Años después, una de sus colegas polícones, la famosa intérprete de La Pavana del Moro, eran solamente cuatro personajes, llegó al Ballet Nacional Chileno a montar una de sus obras con el estilo Irmó. Para mí fue una emoción enorme que ella me haya dado su rol principal para Chile. Con esto gané el premio de la mejor bailarina de danza en Chile y fue un compromiso que me hice de de que en toda mi vida iba a promover a José Irmó y a mi compañía de danza. Cuando años después, ya en México, mexicana, estuve el honor de ser la fundadora de este centro tan importante que es el tenis de danza, donde hemos recatado la memoria del quehacer nacional desde que llegan los españoles hasta nuestros días. Estuve el privilegio de dar una terna a mis autoridades. En esa terna estuvo Amaya Hernández, Guillermina Bravo y por supuesto José Irmó. Y ustedes saben quién fue el ganador. Este sinoloense que internacionalmente se le conoce como mexicano, pero que siempre estuvo en su corazón a su Sinaloa adorada. Si ustedes leen su biografía inconclusa, podrán recrear, volver a la vida en sus primeros años de vida. Yo creo que el maestro Limón debe estar nerviosísimo porque en este festival, en este marzo de este festival, pues van a reconocer dónde nació. Es por eso que hoy me siento muy emocionada en haber tenido ese reconocimiento por la creación del centro que lleva el nombre de José Limón. Haber estado emocionada ayer cuando el señor gobernador, a una colegio de Garnía, muy cercana, la primera coordinadora de investigación que tuve durante ocho años en el centro de la ciudad, Margarita Tostajada, que tiene muchos doctorados y que es una extraordinaria investigadora, con muchos libros, recibe el premio José Limón de investigación. Y sobre todo, el redigir de este regalo que me ha hecho Héctor Chávez, un bailarín que conocí en mi primera discisa profesional cuando Amal Hernández me llamó para que hiciera el ballet de Ecuador en el ballet de Asamén. Lo vi en clase bailando. Hoy en la mañana le preguntaba si había más hombres, ¿no? Pero el bailarín que me mencionó fue Héctor Chávez. Te agradezco mucho. Hemos tenido toda una vida llena de coincidencias. Y este reconocimiento que está en el gobierno, este instituto, pero sobre todo ante este público, pues quedará en mi memoria por siempre, con el mismo amor que tengo a José Limón. Muchas gracias. Y bien para las gracias.